De conformidad con el boletín del INDOMEP, el Centro de Operaciones de Emergencia emite un nivel de alerta verde para las siguientes provincias. Santo Domingo, Distrito Nacional, Monteplata, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa y San Yaramírez. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sean vehículos a pies, y estar en contacto con el INDOMEP, al igual que con el Centro de Operaciones de Emergencia, a través del 911, a través del 809-472-0909, y también pueden accesar a mi celular 809-773-4447. Una activa onda tropical va a afectar parte de la geografía nacional, por lo que le pedimos a la población, vuelvo y les repito, no descuidarse.